Hola, soy Kevin de Thrush Aircraft. Cuando estás volando un thrush, nunca estás volando solo. Tenemos un grupo de expertos de la fábrica que puedes ayudarte con todas tus preguntas y problemas. Y cuando necesitas, respuesta de nosotros. Hoy vamos a hablar del sistema de la filtro de aire del avión. Usamos la fábrica K&N Barrier Filter. Es muy importante guardar este filtro limpio porque este va a hacer problemas con tu motor, la fuerza de este y también la vida de este. Porque en la aviación de agricultores tenemos diferentes tipos de mantenimiento y diferentes tipos de operaciones. Es importante usar tu pinzano para saber a qué hora necesitas limpiarlo. Ustedes son cada 100 horas. Pero por las operaciones que son diferentes, necesitas limpiarlo a veces 50 horas, a veces 200. Pero necesitas inspectar cada 100 horas. El filtro está en la fábrica de algodón y es necesario para limpiarlo y cargarlo también con aceite. La primera cosa que vamos a hacer es sacar la casa del filtro del avión y vamos a separar los componentes del filtro. Primera cosa, vamos a usar la química para limpiarlo, el jabón. Y vamos a usar agua solo y no con mucha presión. Con tan mucha presión vamos a romper los elementos del filtro. Es importante que después que limpiamos necesitamos dar el filtro bastante tiempo para hacer seco sin usando aire. No queremos usar un compresor de aire para secar, solo queremos usar el environment y la temperatura ambiente. Después que limpiamos todo, vamos a cargar con el aceite K&N. Es necesario para aguardar, para esperar 20 minutos, dar bastante tiempo para el aceite para caer dentro del filtro usando gravidad. Si hay lugares en el filtro donde está un poco seco sin aceite, necesitamos sumar más aceite en estos lugares. Después que todo el filtro está lleno, necesitamos ponerlo en el bolso a guardar la vida de este para ser listo por las próximas 100 horas inspectando. Para más información sobre el filtro de aire y el sistema, puedes encontrar el manual de levantamiento a la www.thrustaircraft.com.